Buenas tardes, estoy reportando desde el Museo de la Rodadera en la exhibición de Viznaga. Yo soy Gabriela y estoy con mi compañero José. Bueno, estoy con mi compañero José. José, ¿qué sentiste en la cama de Viznaga? Bueno, pues cuando me subí pensé que iba a tener miedo, pero cuando por fin estaba levantado por las púas, se sintió como cosquilludo en algunas partes de mi cuerpo. Yo soy Gabriela, reportando desde la Rodadera en la exhibición de Viznaga y espero que algún día vengan con mi compañero José. Nosotros somos Roda Noticias. Gracias. 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 Gracias.